Música Voy a cantar un cabrido a todo el público entero De un pariente que tenemos en mi estado libre Se pido su valentía hacia encontrar el dominador Música Se vean las mil perros que salió de tu ciudad Se brinda soy un guerrero a ver a tu familia Y también al guardante de lo que ya está acá Música Llegando a soy un guerrero se dirigió a las guerrillas Y empezó a tirar balazos y ahora explicando su vida Y se acercó a la gente que hay en una gallina Música 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 Música